Hermano, mi hermano, ¿por qué insistes en pelear? Esta guerra debe acabar, hay que amarnos, respetarnos, intentemos olvidar Y esta guerra dar final, vive en paz, tal como hermanos Somos distintos, nadie es igual, eso es lo que nos hace especial El odio nace de forma peculiar, nuestra soberbia nos lleva a buscar Vivimos el mundo caer, dime vale la pena vivir de esta manera Hermano, mi hermano, ¿por qué insistes en pelear? Esta guerra debe acabar, hay que amarnos, respetarnos, intentemos olvidar Y esta guerra dar final, vive en paz, tal como hermanos Toma un momento para reflexionar, dale al amor una oportunidad Aunque el acuerdo no siempre esté, hay mucho más de mí de lo que ves No tiene que ser así, piensa en las consecuencias Vive en paz, vive en paz, vive y deja vivir Hermano, mi hermano, ¿por qué insistes en pelear? Esta guerra debe acabar, hay que amarnos, respetarnos, intentemos olvidar Y esta guerra dar final, vive en paz, tal como hermanos Vive en paz, tal como hermanos Hermano, mi hermano, mi hermano, ¿por qué insistes en pelear? Que esta guerra debe acabar, hay que amarnos, respetarnos, intentemos olvidar Para que esta guerra llegue a su final Gracias por ver el video